¡Ay no! ¿Es neta que ahora van a ser así los juguetes de ahora en adelante? ¿Quién? ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Popo Juguetes. Yo soy Maffi y en el video del día de hoy vamos a abrir un chorro de LOL sorpresa. En serio que tengo bastantes que he estado acumulando por mucho, mucho tiempo y sobre todo estoy muy emocionada porque me llegó un paquete que es de una LOL que yo jamás, nunca, nunca he visto. Es algo nuevo que hicieron por todo esto que pasó en el mundo y aquí tengo la bolsa. ¡Ay no! ¡Qué emoción! Ya las quiero abrir, pero bueno, vamos a empezar primero por estas que, ¡ay no! Ya las quería abrir con ustedes y estos son los LOL Boys de la serie 3. No puedo creer que ya van en la serie 3. ¿Ustedes qué opinan de que ahora LOL está sacando bastantes y bastantes colecciones de LOL Boys? A mí se me hace súper cool, o sea, me acuerdo cuando yo jugaba a las Barbies, solamente tenía un gen para mis 20 Barbies, o sea, ¿cómo es posible? Ahora hay un chorro con ropita súper cool y estoy súper emocionada por estas series 3 porque, oigan, les ponen outfits súper locos, súper creativos y bueno, ya estoy aquí abriendo la última capa de papel. Vamos a abrir la primer sorpresa. ¡Ay, es el vasito! A ver, nos tocó. ¡Ay! Es un vasito de camuflaje con dorado. Entonces, bueno, ahí más o menos nos vamos dando la idea de cuál es el que nos puede tocar. A ver, la siguiente sorpresa. Le quité el papel y son los zapatitos. ¡Ay, vean esto! ¡Ay, es que siempre se me hacen súper tiernos los zapatitos porque están minis, pero son unos tenis blancos! Y a ver, déjenme le quito este papelito. Y, ah, bueno, aquí está en la tapita. Según yo, aquí viene el outfit. Vamos a ver. A ver. ¡Ay! ¡Vean! Es lo que les digo, está súper cool el outfit. O sea, son unos pantalones negros, bueno, como unos joggers y una chaquetita o una chamarrita de camuflaje. Entonces, bueno, vamos a abrir la bolita. Ok, aquí está. Y como les había dicho en mis historias, LOL ya no hace empaques de plástico. O sea, la bolita sí es de plástico, pero las sorpresitas ya no vienen en plástico. Y eso sí va a ser súper cool para cuidar el medio ambiente, ¿no creen? A ver, esta siguiente sorpresa es unos lentes. Oye, Ari, me encanta que LOL pone un cuadro y un círculo en los lentes. Está bien padre. Y vean, una bandana o así como que un paliacate, así como si fuera amarrado estilo Tupac. No sé, bueno, ya. Vamos a seguir abriendo. Y vean lo que les digo de que LOL ya no pone empaques de plástico. Ahora son de papel. Y bueno, ya vamos a ver a este LOL Boys. ¡Ay! Está súper cool, vean. Tiene trencitos y está así como si estuviera rapado de todas partes. Y así es como se ve con su outfit. La verdad es que sí, me gustó mucho. Y vamos a ver cuál es el que nos tocó. A ver, ¿será que nos tocó un Ultra Rare o algo así? No, creo que sí nos tocó uno común. Vean, aquí está. ¡Ay no! ¡Qué emoción! ¡Quiero abrir más! Bueno, como les dije, tengo bastantes. Y se acuerdan que ya habíamos abierto uno de los equipos de béisbol, pero era del equipo rosa. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ahora vamos a abrir uno del equipo azul, que es el contrario. Y ya vi que hay nuevos equipos, entonces estén al pendiente porque ya vamos a abrir también de los nuevos equipos. Pero bueno, vamos a abrir esas. Estas me encantan porque las bolitas parecen unas pelotas de béisbol oficiales. Así que bueno, vamos a ver la primera sorpresita. A ver, aquí yo siento que todas están padres porque todas son del mismo equipo y les varía un poquito su ropita. Vean, le tocó unos lentecitos de estrellitas azules. Aquí está... ¡Ay no! Vean, está lleno de glitter los shortsitos. Está súper bonito. Esperen, vamos a ver aquí. ¡Ay! Aquí están los mini zapatitos celestes. Bueno, son como unas botitas, ¿ya vieron? ¡Qué padre! Y lleno de glitter. Bueno, es que estas dos colecciones, o sea, el equipo rosa y el azul, están llenos de glitter. Y aquí está el guante dorado. Según yo, varios vienen con guante. O estoy inventando. No sé, pero según yo, sí. Y aquí viene el vasito. Y bueno, vamos a abrir este. ¡Ay no! Vean. ¡Qué padre! Me encanta el peinado, ¿ya vieron? Y vean, viene con calcetas. Aquí está ya con el outfit completo. Está súper hermosa. ¡Me encantó! Está súper padre que le salen las calcetas de las botitas con glitter, ¿ya vieron? Y bueno, vamos a ver su tarjetita. Aquí es donde dice cómo se llama. Y se llama Funky Cutie. ¡Ay no! Y es del equipo de los Lucky Stars. Entonces, vean. Aquí está. Y bueno, pues dice que es común. O sea, esto sí sale muchas veces. Y bueno, pues ya que estamos aquí con los equipos, vamos a abrir del otro. Que es este del equipo rosa. Yo tengo una, pero ¡ay no! ¿Qué importa? Vamos a abrir esto también. Y bueno, rápido, rápido. A quitar eso. Oigan, yo siempre les había querido preguntar. ¿A ustedes si les gusta que vengan de que demasiadas capas de plástico y papel de LOL? ¿O les gustaría así? Que simplemente abren la bolita y ya sabes cuál te tocó. Sin tener que encontrar cada sorpresita. ¿A ustedes qué opinan? Vean, aquí está el guante. Aquí están los zapatitos rosas. Con lo que les dije en la pregunta anterior, yo siento que sí estaría padre que ya te viniera así la LOL. ¿No creen? Como que siento a veces que es demasiado papel y demasiado mugrero. Pero bueno, vean, aquí está. ¡Ay no! Tiene una faldita con calzón. Está súper cute. Y aquí está. Vean, otra bandana de Tupac. Bueno, yo siento que es de Tupac, no sé. Pero bueno, vean, aquí está el vasito lleno de glitter. Y vamos a abrir ahora este. ¡Wow! Vean, está como que toda tierna color pastel. O sea, el pelito rosita pastel y todo. Está súper bonita. Me gustó mucho. Qué bueno que aún me quedan más de los equipos. Ya quiero abrirlas. No sé si voy a tener todos porque, no sé, siento que hay otras colecciones más divertidas. Pero ya quiero abrir las otras que tengo. Y vamos a ver su tarjetita. Que bueno, no es como que una gran sorpresa. Aquí simplemente dice que es la tarjetita de Cozy Bay. Porque, oigan, es como si coleccionaras las tarjetas esas de béisbol. Por eso te las ponen. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención. Este ya había salido hace tiempo. Es un LOL Voice, pero edición arcade heroes. O sea, como si fuera un transformer, un monito. Así como para jugar a las maquinitas. ¿Cómo se llama? No es un videojuego. Chispas. Ay, no sé. Este juego. Y vean, o sea, aquí está lo primero. Aquí te viene un token. Vean, lo abres. Y te viene una monedita. Bueno, es de plástico, ¿verdad? Pero bueno, te viene una monedita. Y con esta monedita empiezas el juego. Ahorita les enseño cómo. Vean, aquí está. Pones la monedita. Así como si fueras a jugar en las maquinitas. La pones. Y se abre todo. Es como una llave para que ya puedas empezar a abrir tu LOL Voice Arcade Heroes. Está súper padre, vean. A ver, le quitamos la pantalla. Se cayó. Bueno, hay que salcar. Bueno, era indispensable. Y aquí viene en este plástico. Vean, o sea, viene de que súper transformer. A ver, se le cayó el brazo. ¡Ay, no! A ver, esperen. ¿Dónde está? Ay, aquí está. ¡Qué triste! Bueno, de eso se trata. Pero yo se los quería enseñar completo. Pero bueno, aquí están. Yo no sé si se me cayó a mí o ya venía así con el brazo caído. Pero bueno, lo quitos del plástico. Y vean, este transformer robot. No sé, está súper chido. Y aquí adentro está escondido un LOL Voice. Entonces, oigan, ya se está deshaciendo. Vean, ya se le cayó el otro brazo y ni siquiera tengo un segundo con él. Vean, o sea, aquí está. Y ahora sí vamos a abrirlo por partes. Esperen. Es que no sé por qué la cámara no está enfocando. Ahí está. ¡Ay, no! Esperen. A ver, ya. Creo que ahora sí ya. ¡Ay, no! Me choca cuando la cámara no enfoca. Bueno, a ver. Le quito la pierna. ¡Ay, no sé por dónde empezar! Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a empezar por aquí, por el casco. Vean. Tú lo abres y... ¡Ay, no! Vean, es un niño bien tierno. Parecía como si fuera como que un geek, ¿no? O sea... ¡Ay, no sé! Se me hizo súper bonito, vean. O sea, parece como si no se hubiera bañado. Estaba dormido porque está como que despeinado. Y el chiste de este es de que tú le quitas de que todos los accesorios que lo hacen ser Transformers Robot o no sé. Y ya te queda el All Boy. ¡Ay, no! Está súper padre. Y claro que luego lo puedes volver a armar. O sea, es lo chido de este. Y vean, este viene así como que en calzones. Y bueno, aquí en donde está la partecita de arriba del juego, se supone que aquí con este mismo token tú le rompes y aquí están los accesorios. Entonces, veamos. Ahí están. ¡Uh! Vean, aquí están los accesorios. A ver. ¡Ay! Es que no quiero que se caiga nada. Vean, ahí ya se ve la... Es como un suéter o algo así. El pantalón. Los zapatos. Y creo que sí hay más cosas, ¿no? A ver, esperen. Déjenme le quito el papel. Le damos la vuelta. Y sí, vean. Aquí está el vasito. Y como que una cangurera. A ver, ¿acá hay otra cosa? No, creo que no. Y bueno, pues déjame le pongo toda su... Toda su ropita, todo el outfit. Y vean, quedó súper tierno. Ya vieron los pantalones de cuadritos. Está bien bonito. Oigan, bueno. Y ahora sí, el momento que había estado esperando desde hace mil años. O sea, ya tenía con esta bolsita rato aquí en mi casa. O sea, ya la quería abrir, pero no. La quería abrir aquí en un video con ustedes. Les quiero enseñar esto. Esperen, déjenme y la abro. La verdad no sé si la venden en las tiendas o qué. Yo la pedí hace mil años y se tardó un chorro en llegar. Vean esto. Es la nueva LOL edición... Edición... Ay, no lo puedo mencionar. Edición virus verde de bolita. Que por eso todos tenemos que usar cubrebocas. O sea, ya me entendieron. Bueno, es de esa colección. O bueno, no de esa colección. ¿Qué me pasa? Está inspirada en esto que pasó en el mundo. Y se supone que si tú comprabas esta LOL, un por ciento de las compras se va como que para investigación, para la vacuna y cosas así. Yo la verdad es que no lo podía creer. O sea, como que te va a venir una LOL sorpresa con cubrebocas. O sea, vean esto. Aquí está el cubrebocas. ¿Será que este es el cubrebocas? ¿O es un sticker? Ay, bueno, no sé. Pero aquí te viene un sticker de cubrebocas. Y vamos a seguir viendo qué más tiene. A ver, le quitas esto. Vean, me encantan los corazoncitos rojos. Vamos a ver. Este no lo puedo abrir. Vamos a quitar este papel de rayitas. Y aquí ya empiezan las sorpresas. Entonces, vamos a ver. Aquí está el vasito. Está súper padre. Me encanta cuando combinan blanco con negro con rosita. Son mis colores favoritos. Me encantan. Y ahora, a ver. Aquí viene. Son los zapatos, ¿no? Ok, a ver. Vean. Son unas mini botitas rosas con negro. Están súper tiernas. Vean. Esto tiene como que un moñito. Bueno, vamos a ver. Aquí, según yo, es el outfit o queda aquí. No, no es el outfit. ¿O sí? No, son unos lentes. Vean. Son lentes transparentes. Pues así para protegerte. Y también viene una mini pulserita. Y a ver. Ahí se ve. Ahí sí, ahí están. Vean. Son así lentes no de solos. O sea, lentes para protegerte. Como si trajeras una careta. Wow. No lo puedo creer hasta dónde hemos llegado. Ay, no. Ya quiero que todo esto se acabe. Y quiero que el mundo vuelva a ser como antes. Please. Bueno, ya. Vamos a abrir. Y aquí está la LOL. Y viene aquí. A ver. Quítate. Vamos a quitar esto. Y aquí está la otra sorpresa. Es que quiero ver qué más viene. Digo, a lo mejor viene algo raro. No sé. Vean. Aquí viene. Esta es la fundación que es MGA Cares. MGA es la marca de LOL sorpresa. De Pups y de muchos. Y Cares es como que la asociación que hicieron para lo que les digo. De que van a recobrar dinero para investigación. Entonces, bueno. Vean. Aquí está el outfit. Y se me hizo súper raro. Solamente viene esto. No vienen pantalones ni nada. Entonces, es como si fuera una batita de doctor. Entonces, la LOL es una doctora que va a buscar la vacuna. O algo así. O sea, no es como que una contagiada o una persona normal. Vean. Está súper party. Esta es una LOL que ya existía. De hecho, no me acuerdo cómo se llama. Esta es la que hicimos cristal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos una LOL de cristal? Se me hace que era de esta. Porque me acuerdo de ese moñito. Bueno, ya. X. Vamos a ponerle su batita de doctora. Allí está. Vean. Súper tierna. Toda como que blanca. Con rosita. Con negro. Le ponemos las botas. Y vamos a poner también... ¿Qué le ponemos ahora a LOL? No. Cubrebocas. Que la verdad se me hace como que un poco de decepción. Que no haya venido un cubrebocas, pues, de plástico. O sea, porque este sticker se la voy a tener que dejar pegada para siempre. O sea, no es como que se la pueda poner a otra LOL y así. Y... Ay, ¿qué me pasa? Ya vieron que no enfoqué esto. O sea, la parte más importante del del video y no la enfoqué. Ay, no. Esperen, déjame. Ay, ahí está. Ya. Ahora sí. Pero mía. O sea, no lo puedo creer. El cubrebocas. Y para que no se caiga el sticker. Porque vean, se levanta porque es un sticker. Para que no se levante este cubrebocas. Yo creo que se detiene con los lentes, careta o esa cosa, ¿no? Pero vean, aquí está la sticker que les digo. Está padre porque pues este sticker pues la puedes ahí pegar de recorrente en una libreta. O no sé. Pero vean, ya le puse los lentes. Y los lentes sí detienen muy bien este cubrebocas. Que bueno, yo obviamente no se lo voy a quitar nunca de esta LOL. Oigan, ¿qué les pareció todas las LOL y los LOL Boys que abrimos? A mí se me hicieron que todos estaban súper únicos. O sea, la LOL del cubrebocas. Los del equipo de baseball. El de este Transformer que está ahí atrás. El otro LOL Boys rapado. O sea, todos están súper únicos. Me encantan. Si quieres que abra otro juguete. Así que digas tú. Es que yo lo veo en la tienda y quiero que lo abras. Dime en los comentarios. Ya saben que los quiero mucho, mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.